Señor secretario, corresponde ahora el análisis, discusión y votación del último de los proyectos de resolución que fue reservado en este punto del orden del día, el identificado con el número de apartado como 486 de este primer punto. Ha sido reservado de manera múltiple por varios de los integrantes del consejo. Le cedo en primera instancia la palabra a la consejera Adriana Fabel. Gracias, presidente. Ahora se presenta un proyecto de resolución jurídicamente muy complejo que involucre al Partido Verde Ecologista de México y que presenta importantes dilemas normativos relacionados con la libertad de expresión y la equidad en la contienda y en general sobre el tipo de debate público que aspiramos a tener en nuestra democracia mexicana. Este proyecto de resolución recae al procedimiento oficioso iniciado por el INE, al que se acumularon tres quejas en las que se denunció la omisión del Partido Verde de reportar la totalidad de los ingresos y gastos que beneficiaron de una campaña realizada a su favor, derivada de la difusión de mensajes de apoyo a dicho partido y a sus propuestas de campaña, lo cual se hizo en redes sociales por conducto de personas físicas denominadas comúnmente como influencers en el periodo de la veda electoral. En el caso concreto se acreditó que existió la participación de 104 personas famosas o influencers, quienes los días 5 y 6 de junio de este año, es decir, en la etapa de veda electoral emitieron mensajes en sus historias de Instagram dirigidos a externar posicionamientos de respaldo, apoyo, promoción o simpatía a las propuestas de campaña del Partido Verde y señalaron que votarían por ese partido. En el proyecto se sostiene que estos mensajes no fueron realizados en ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos involucrados, ya que del análisis integral de las publicaciones, también tomando en cuenta las circunstancias en que fueron emitidas y de la sistematicidad en las acciones realizadas, se acreditó una estrategia de comunicación o campaña propagandística que tenía como finalidad influir en el sentido del voto de los electores a favor de dicho partido político en un periodo de reflexión en el que está prohibido difundir cualquier tipo de propaganda electoral. En efecto, como ya se dijo, en el expediente se acreditó esta estrategia de comunicación o campaña propagandística a favor del Partido Verde, con el ánimo de influir en el voto de los electores, en el que se involucró a 104 personas famosas y quienes difundieron sus mensajes los días 5 y 6 de junio durante el periodo de veda electoral. Y también en sus publicaciones etiquetaron al Partido Verde de México. También se acreditó la existencia de un guión para que lo utilizaran los influencers al emitir sus mensajes. Ese guión contiene una introducción, la necesidad, o sea, insiste en la necesidad de reflejar un interés en votar por el Partido Verde, referirse a las propuestas de campaña de ese partido político y también contiene un cierre señalando que votarían por el Partido Verde. No se considera que estos mensajes se emitieron dentro del marco de la libertad de expresión, pues existen elementos que acreditan que se trató de una campaña propagandística que tenía como finalidad influir a favor del Partido Verde. Además, también se evidenció que los influencers no son militantes del Partido Político Verde ni tampoco son simpatizantes, según lo declararon al propio INE. También se acredita que los influencers fueron contratados por el Partido Verde a través de empresas. Además, tres influencers reconocieron que el Partido Verde les pagó y les pagó diversas cantidades que se precisan en el propio proyecto. Y también algo muy importante es que no existió deslinde del Partido Verde respecto de los mensajes difundidos por los influencers. De lo anterior, entonces, se arriba a la conclusión de que existió una acción concertada o planeada con un fin específico, que es difundir e influenciar el voto de la ciudadanía a favor del Partido Verde, lo cual se hizo a través de acciones que denotan sistematicidad en la difusión de esa campaña propagandística a través de influencers, expresando una posición político a favor de este partido. Y también se hace en las mismas fechas y en similares horarios. Y todo esto, como se dijo, para apoyar al Partido Verde. En consecuencia, en el caso concreto, se estima que el hecho de que varias personas influencers publiquen historias en Instagram en las mismas circunstancias de modo tiempo y lugar, con mensajes a favor del Partido Verde y sus propuestas de campaña, no puede considerarse como una manifestación de opiniones amparadas bajo el legítimo derecho de la libertad de expresión, toda vez que existen elementos que permiten inferir que se trató de una campaña bien estructurada al existir similitudes desde la emisión de los mensajes hasta inclusive en cómo contestan los requerimientos de esta autoridad. También se destaca que el Partido Verde ya había incurrido en una conducta similar en la elección intermedia de 2015, cuando se acreditó la participación de 42 personas famosas que emitieron mensajes en Twitter en la etapa BD electoral a favor del Partido Verde. Inclusive se resalta que cuatro de esas personas que participaron en el 2015 también están participando o participaron en la campaña propagandística de 2021 y por esta irregularidad cometida en 2015 se sancionó el Partido Verde con siete millones de pesos. En consecuencia, se considera que el Partido Verde incurrió en una conducta contumaz y reiterada al realizar nuevamente una campaña propagandística a su favor en plena veda electoral por medio de personas famosas que difundieron mensajes para votar por dicho partido, invitando veladamente a sus seguidores a hacer lo mismo y exaltando diversas propuestas de campaña del Partido Verde. Por lo que si dicha conducta ya se había realizado en las elecciones federales y locales concurrentes de 2021 y nuevamente se vuelve a verificar en las recientes elecciones federales y locales concurrentes de 2021, es claro que la campaña propagandística en vez de electoral realizada por el Partido Verde, además de vulnerar el marco normativo en el sentido de omitir los gastos que le generó dicha campaña publicitaria y el beneficio obtenido, también obstaculizó la función fiscalizadora de esta autoridad en cuanto a los recursos de empleados, impidiendo conocer su origen y la forma de pago a personas famosas, entre otros aspectos. También esta conducta vulneró notablemente la equidad en la contienda electoral. En el proyecto se cuantifica cada mención de los influencers en 10 mil dólares, lo que se traduce en una multa cercana a un millón cuatrocientos mil dólares, que equivale a 20.4 millones de pesos, cantidad que se toma como monto involucrado, derivado de la gravedad especial con la que se califica la conducta y se propone imponer al Partido Verde una multa de 200 por ciento del monto involucrado, que asciende a 40.9 millones de pesos. Adicionalmente, también se está tomando en cuenta la violación a distintos principios que rigen la materia electoral y las cuestiones de fiscalización y con el ánimo de que estas conductas no se vuelvan a presentar en un futuro. Se propone, además de la sanción económica, imponer como sanción la interrupción de la difusión de la propaganda política o electoral que se transmite en radio y televisión dentro del tiempo federal asignado por el INE al Partido Verde por el periodo de un año calendario, a partir del mes de agosto próximo o cuando quiera firme esta determinación. Sería buen anuncio que apoyo el sentido del proyecto y es cuanto, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, consejera. Favela, tiene la palabra el maestro Víctor Hugo Sondón, representante del PAN. Muchas gracias, presidente. La jornada electoral del pasado 6 de julio queda nuevamente marcada por la acción reiterada y deliberada del Partido Verde Ecologista, lo cual consta de emprender una campaña de solicitud de voto a su favor en plena veda electoral a través de los denominados youtubers e influencers mediante diversas redes sociales en internet, la cual Acción Nacional denunció pertinentemente al iniciar una queja y solicitar medidas cautelares a esta autoridad para reiterar la propaganda ilegal el día de la jornada electoral. Durante el procedimiento se acreditó que desde la noche del 5 de junio del año en curso, diversas figuras públicas o bien denominadas influencers habían iniciado publicaciones de promoción del voto a favor del Partido Verde a cambio de una retribución económica. En autos que hay constancia de las diligencias practicadas por esta autoridad para sustentar el procedimiento que hoy se presenta para su resolución. Por lo que hemos podido señalar que el expediente reviste de las probanzas necesarias para poder determinar que hubo una violación a la ley electoral y a otras disposiciones normativas de las cuales ya están conociendo otras instancias jurídicas de las cuales esperamos que también actúen responsablemente sobre esta conducta sistemática del Partido Verde Ecologista. Por lo que hace a la materia electoral, podemos señalar que se vulneran diversas disposiciones normativas y principios jurídicos electorales como lo son el principio de equidad, de legalidad, de certeza, así como reglas de fiscalización en el rubro de gastos de campaña. El punto no solo raya en el tema de los gastos de campaña, dado que el proceder por parte del Partido Verde se constituye ya en una constante forma de actuar en cada proceso electoral como lo demuestra el antecedente de la elección del 2015, vulnerando la ley y esperando una sanción mínima por parte de esta autoridad electoral, constituyendo una conducta reincidente y por demás socarrona. Integrantes de este Consejo General, es el momento de propiciar un castigo ejemplar que verdaderamente siembre las entrañas de este partido político que violenta la ley. Para que no exista otro precedente como este, que solo deje un mal sabor de boca a los agraviados y un costo-beneficio para los infractores. Recordemos que la sanción económica deriva de las prerrogativas a las que tienen derecho los partidos políticos y, por tanto, estas provienen del erario público, por lo cual nos parece importante que la sanción sea equiparable a la trasgresión del proceso electoral. Solicitamos que se inicie un procedimiento para determinar la pérdida del registro de este partido político, en las cuales se evidencien las constantes violaciones a la ley y sus consecuencias en los procesos electorales. En nuestro concepto, este tipo de conductas que violentan la ley electoral tienen efectos colaterales, puesto que influyen en el elector de manera inequitativa. Es decir, mientras los otros institutos políticos se encuentran en vez de electoral, este partido aprovecha para incidir ventajosamente en el elector, por lo cual se genera un piso disparejo que repercute en los resultados de la elección. Es por ello que exigimos que realice el prorrateo a los candidatos del Partido Verde y se determina, además, que estos actos fueron determinantes en el resultado de la elección. Por otra parte, hemos escuchado a dirigentes del Partido Verde decir que el dinero no salió de las arcas de esta organización, situación que hace todavía más grave el fondo del problema, porque ahora habría que revisar que esos recursos no provengan de fuentes ilícitas. El resolutivo cuarto del proyecto que se presenta establece que se impone la sanción consistente en la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita dentro del tiempo federal asignado por este instituto por el periodo de un año. A nuestro parecer, los alcances de esta sanción son insuficientes, esto debido a que el daño ocasionado se dimensiona en los procesos electorales federales y local, por lo cual la sanción que se propone respecto a la transmisión de la propaganda política o electoral debe tener un alcance local y federal para de esta manera sancionar el daño causado. Por lo tanto, solicitamos se haga la modificación al resolutivo cuarto para que la interrupción de la transmisión de la propaganda política electoral sea en dos ámbitos, federal y local. Consejeras y consejeros electorales, el día de hoy está en sus manos la responsabilidad de hacer cumplir la ley. Se debe dar muestra de que no les tiembla a la mano, de que no necesitan consultas para hacer valer el Estado de Derecho. Recordemos que como refería el poeta romano Públo Ciro, la absolución del culpable es la condena del juez. No permitamos que siga prevaleciendo la impunidad. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias, señor representante. Tiene la palabra el representante del Partido Verde Ecologista de México, el licenciado Garibay. Gracias, presidente. Buenas noches a todos y a todos. Apagaré mi video porque traigo problemas de conexión. Esta representación ha felicitado al Instituto Nacional Electoral por su desempeño en el pasado proceso electoral. Tenieron una buena batalla que librar con la elección más grande y con más cargos a elegir de la historia, de la cual salieron más que bien, demostrando su profesionalismo en casi, casi todas las áreas. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Esta representación reservó este punto del orden del día, ya que considera que la autoridad ha excedido sus facultades al imponer dos sanciones totalmente desproporcionadas. Antes de entrar a la discusión del fondo, me permito hacer un par de aclaraciones. Uno, esta autoridad debe regirse bajo el principio de que solo puede hacer lo que la ley le permite. Dos, en este proyecto solo se tiene que delimitar a un presunto aprovechamiento o ventaja indebida y no a determinar si la conducta es lícita o no. No existe definición o regulación legal sobre qué es o a quién se debe considerar como influencer. Ahora bien, vamos por partes. ¿Cuál es la definición de influencer? Conocidos en todo el mundo como influencer, se trata de personas que, según la consultora Nielsen, poseen una gran habilidad para comunicar y atraer a la audiencia, además de tener una gran capacidad para generar contenidos de forma constante. Todo con un smartphone, tablet o canal online. De la anterior definición, podemos concluir que influencer puede ser cualquier persona. El requisito es que tenga una gran habilidad de comunicar. Esto es, por ejemplo, el consejero presidente Lorenzo Córdoba podría ser influencer, ya que a las 10 de la mañana del día de hoy en su cuenta de Twitter tenía más de 220,342 seguidores. El consejero Ciro Murayama también podría ser influencer, ya que a las 10.07 de la mañana del día de hoy en su cuenta de Twitter tiene 82,634 seguidores. Por lo cual, y bajo el criterio empleado en este procedimiento, todo aquello que manifiesten en el mismo sentido podría ser considerado un hecho ilegal y susceptible de sanción. Ahora bien, se nos pretende sancionar por un supuesto beneficio. Un beneficio sería la obtención de más votos, lo cual en el presente proyecto no se hace un estudio al respecto. Es decir, se acreditan opiniones a favor de mi representante, pero nunca se dice cómo esas opiniones se transforman en votos. Yo les preguntaría, ¿cómo pueden saber cuántos votos obtuvo mi representado por una o varias menciones? Nadie sabe. ¿En qué casillas fueron esos votos? Nadie sabe. ¿Qué método usaron para medir ese beneficio? No existe. Por otro lado, la investigación realizada por la UTF para llegar a la conclusión de que mi partido estuvo reclutando Influencer es, por decirlo menos, muy deficiente. Se habla de varios candidatos, haciendo la aclaración que más que declaraciones, parecen manifestaciones de despecho porque no obtuvieron una candidatura o no ganaron. Esta autoridad, con todo respeto, debe de ser más seria en sus investigaciones. Debe tener la certeza, los hechos, antes de imponer una sanción y nunca debe de suponer, nunca debe de suponer y menos lo que piensa que se dijo entre líneas. Por ejemplo, en la resolución dice, el partido, a través de sus miembros, fue quien se encargó de reclutar Influencer. Incluso, algunos ya se habían trabajado en un podcast emitido en este año, tal como se supone a través de dos influencers y del proveedor del servicio de producción de podcast. Sí, eso dice el proyecto, pero nunca se acredita que alguno de sus posibles participantes fueran militantes del partido, tuvieran un cargo partidista, por lo cual lo manifestaron, el proyecto es falso. Ahora bien, en ese mismo párrafo dice que algunos influencers ya habían trabajado en un podcast para el partido y, claro, omiten decir que esos podcasts hablan de las propuestas del partido. De una u otra ocasión pudieron convencerse de los mismos, no, de manera personal. Se están haciendo un podcast, conocen las propuestas y les gustan, van con ellos. Finalmente, y fuera de toda proporción, en el presente proyecto se pretende sancionar dos veces la misma conducta, lo cual es inadmisible en nuestro sistema jurídico. Lo anterior se basa en una supuesta incidencia de una conducta parecida realizada en el 2015. Perdón, pero ya pasaron seis años de la misma y no existe una igualdad de conductas. Ahora bien, la reincidencia implica el doble de la sanción que ya fue puesta. La multa original era de 20 y quedó en casi 41 millones y no en una nueva sanción. Reitero, lo que se juzga en este punto no es si la conducta es lícita o ilícita. Se tiene que juzgar si se obtuvo una ventaja o no indebida, pero la misma, de manera forzosa, se tendría que acreditar en votos y no en menciones, por lo que si el proyecto adolece de un estudio por medio del cual se determine cuántos votos obtuvimos por las menciones en las redes sociales, en qué casillas, etcétera, se debe decretar infundado. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor representante. Tiene la palabra el diputado Marco Gómez Alcántar, consejero del Poder Legislativo del Partido Verde Ecologista de México. Gracias, presidente. A ver, Víctor Hugo Sondón, tú eres mejor abogado de la presentación que hiciste, pero te invito a que me escuches y que aprendas. Vamos a hablar de derecho. Primero, cada elección tiene su tema y yo creo que el tema de esta elección sin duda va a ser el tema de redes sociales y el tema de los influencers. Este debate no es exclusivo de México, este es un debate que sucede en todo el mundo. Pero para entender esta conducta y para entender lo que estoy explicando o lo que trato de comunicar, tenemos que considerar también y ser muy conscientes que la manifestación de influencers simpatizantes de un partido no fue exclusiva, no fue exclusiva del Partido Verde. Existió también el posicionamiento de la señora Rodríguez que ya vimos que también lo realizó durante toda la campaña, más de mil trescientos mensajes, más los mensajes y la canción que se difundió durante la veda electoral. Existió también una campaña precisa para difundir el voto útil que se difundió también en la veda y que esta autoridad ha sido omisa en señalar cualquier cosa y qué bueno, porque para mí ese es un ejercicio válido de libertad de expresión. Y además existieron otros muchos posicionamientos de figuras que tienen un número de seguidores gigantescos que también se manifestaron válidamente en ejercicio de su libertad de expresión por alguna fuerza política durante la veda electoral. Y yo pregunto ¿qué clase de democracia quieren construir limitando las expresiones válidas y legítimas de los ciudadanos? Hay que recordar que todos los partidos, todos los partidos tienen grupos de activistas que son simpatizantes que le dan seguimiento al tema de redes sociales. El precedente que quieren poner el día de hoy es un precedente que todavía más va a contribuir a la sobre regulación en la que está sujeta nuestro sistema sin ningún sentido. En ningún lugar del mundo podrían sancionar lo que se está pretendiendo sancionar el día de hoy. Pero vamos a los hechos. Se hablan de cantidades millonarias y de dólares, lo cual es una total imprecisión. El monto involucrado que el INE válidamente puede desprender son 60 mil pesos. Se ubicaron a 104 influencers. De esos 104 influencers, 95 dijeron que lo hicieron sin que les pagaran. Solo tres, solo tres dijeron y reconocieron que, según ellos, recibieron dinero sin explicar cómo, dónde, cuándo, sin explicar si lo declararon o no lo declararon. Y este consejo le da más validez a lo que dijeron tres que a lo que dijeron 95. Y el monto involucrado no son 20 millones. 20 millones es el cálculo arbitrario que hace esta autoridad para intentar imponer una sanción. El monto involucrado estimado son 60 mil pesos y eso hay que decirlo porque parece que este dictamen atiende a lo que dice la tribuna, atiende a lo que dice la síntesis, tal y como sucedió con el caso de Salgado Macedonio. Y esos son conductas que se tienen que erradicar de este consejo general. Decía mi amiga Adriana Favela que no existió deslinde, pero ¿cómo va a haber deslinde si se emitieron medidas cautelares que el partido cumplió? Además del cumplimiento de la medida cautelar, ¿querían un deslinde? Pues me parece a mí contradictorio. Afirman que no son simpatizantes. Bueno, alguien que manifiesta una preferencia política no son simpatizantes. Reconocen que hay coincidencia de los simpatizantes anteriores a esto. Pues yo creo que esa precisa coincidencia acredita que sí son verdaderos simpatizantes. Y por último, yo reconocía que ahorita no estamos sancionando la violación a la VEDA. Esa sanción no le corresponde al INE. Esa va a ser parte de lo que determine la sala especializada. Bueno, dicho lo anterior, me voy a las cuestiones técnicas. Mira, Víctor Hugo, esta resolución ¿qué hace? Primero, viola el principio de presunción de inocencia por lo siguiente. No existe una prueba documental que acredite que el verde ha realizado la contratación a influencers o a través incluso de un tercero. Existen varios requerimientos por desahogar que a la fecha de la resolución no se han desahogado. El proyecto de resolución se basa en pruebas confesionales y no pruebas idóneas toda vez que el artículo 15 numeral 2 del reglamento citado refiere que estas pruebas deben ser ofrecidas y admitidas cuando versen sobre declaraciones levantadas ante el predetario público. sólo hay tres confesiones de 105 o 104 influencers perdón por ejemplo en la foja 147 refieren que Alessandra Rojo de la Vega realizó podcast para el verde con actores actrices y figuras públicas y mencionó que Jesús Sesma la bloqueó lo responsable de emplear parte de sus propuestas de trabajo de lo que la autoridad infiere que existe una voluntad de desarrollar una campaña política mediante la contratación de influencers pero se le olvida que esta señora Alejandra Rojo de la Vega es diputada del partido en la Ciudad de México pero pues se desprende que tampoco podría o se desprende que no tendría derecho de poder hacer ninguna manifestación porque es interpretada como una influencer que recibe dinero en la foja 117 la unidad técnica de fiscalización asegura que existió un guión para los influencers para que los influencers emitieran apoyos para el verde pero nunca refiere de dónde se obtuvo esa información y peor aún nunca se tuvo prueba de que haya sido realizada ni mucho menos ordenada por el verde la deficiencia del proyecto en cuanto a la línea de investigación es deficiente pues sólo cuenta con elementos mínimos probatorios lo que provoca una resolución arbitraria y autoritaria por parte del INE que atiende exclusivamente a la tribuna no al estado de derecho la individualización de la sanción la resolución es incongruente pues por una parte en la foja 149 refiere que se comprobó por medio de la comisión nacional bancaria de valores que se pagó influencers 10 mil cuatro personas distintas en la misma fecha y mismo depósito en efectivo sin embargo cuando se hace el análisis de la sanción dice que debe hacer el cálculo en base a una matriz de precios con el valor más alto por la publicación que es de 10 mil dólares y en dólares y a Mariana los mensajes los mismos mensajes de los mismos influencers se cotizan en 20 mil pesos no existe fundamentación ni motivación respecto a la matriz de precios en el tema de la residencia Víctor Hugo el INE propone acreditar la residencia sin embargo es totalmente errónea el INE infiere que en el 2015 el partido implementó una estrategia sistematizada para vulnerar la veda sin embargo lo que se sancionó fue la culpa invigilando además no se acredita la residencia porque son dos procesos electorales distintos y hay precedentes también bastos de la sala superior en este caso así también para que se acredite la residencia se debe vulnerar los mismos bienes tutelados es decir en 2015 quien sancionó la conducta fue la sala regional especializada no el INE a través de su unidad técnica de fiscalización por lo anterior es ilógico que la unidad hable de residencia cuando en 2015 no inició un procedimiento en materia de fiscalización gracias diputado tiene la palabra ahora el gracias tiene la palabra el licenciado hay una moción del señor representante una pregunta del señor representante del PAN diputado Gómez la acepta cómo no si tiene dudas con mucho gusto se las aclaro gracias no de hecho me dejan muchas dudas este marco y yo creo que no nada más a mí sino a la legalidad de este país digo la verdad es que los acusamos de tramposos no de tontos esa es la primera referencia que haría yo y yo te preguntaría que si las pruebas están reseñadas en el cuerpo del dictamen el cual es el producto precisamente un instrumental de actuaciones o no gracias para responder el diputado Gómez mira Víctor creo que fui muy claro en lo que dije lo único que te digo es que quiero ver cuando se resuelva el tema de Tamaulipas ese tema todavía no está cerrado y vas a tener que aclarar muchas cosas gracias tiene la palabra el licenciado Clemente Ávila representante del partido de la revolución democrática muchas gracias presidente buenas noches a todos pues pareciera que estamos en la feria del cinismo pareciera ser que después de escuchar la participación bochornosa del representante del partido verde este consejo general tuviera que pedir una disculpa una disculpa por todos las agravantes a este inocente partido este inocente partido que desde hace muchos años viola la ley de manera impune fíjense nada más el partido verde viene violando en esta circunstancia de contratar de manera ilegal medios de comunicación desde el año 2011 2012 ahí hay que recordarlo se violó este medio de comunicación política al adquirir tiempo en televisión a través de la transmisión de la telenovela un gancho al corazón en la que el actor Raúl Araiza salió portando una playera con la frase soy verde 2011-2012 de estas cosas en el proceso electoral federal 2014-2015 el mismo partido violó el medio de comunicación política a través de mensajes político-electoral disfrazando como informe de labores de todos sus legisladores de diputados y senadores cosa que también evidentemente fue probada y sancionada desde el año 2015 existen diversos expedientes en la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación el subrap 56 1 diagonal 2015 el subrap 56 2 diagonal 2015 el subrap diagonal 56 3 diagonal 2015 el subrap 58 8 diagonal 2015 y acumulados en esto se indican y cito este órgano jurisdiccional federal es decir la sala superior desde aquel tiempo en 2015 considera necesario atendiendo el planteamiento relativo al deber de prevenir las posibles violaciones a los derechos y principios constitucionales y considerando que se trata del primer caso en que se analiza un procedimiento de pérdida de registro de un partido político y de sus posibles efectos con objeto de ordenar a este instituto nacional electoral para que proceda a registrar en forma sistematizada las faltas cometidas por el partido verde ecologista de méxico lo cual permita ser un insumo indispensable para dar un seguimiento especial a dicho partido en futuros procesos electorales y de frente al conocimiento de la ciudadanía es deber de la autoridad administrativa establecer medidas adecuadas de prevención para evitar prevenir y en su caso sancionar los hechos y actos antijurídicos de los partidos políticos restaurando el orden jurídico violado entre tales medidas está registrar de manera sistematizada los procedimientos sin faltas que incurran los partidos políticos para ser tomadas en consideración en el caso de llegar a existir conductas reincidentes más aún para los casos en los que se deban considerar como antecedentes relevantes de infracciones graves y sistemáticas que pongan en un contexto o patrón de conductas que pudieran revelar un comportamiento que pueda actualizar la instauración de procedimientos por el supuesto pérdida de registro hoy estamos aquí exponiendo como desde aquellos ayeres la propia sala superior instruyó a este consejo general del instituto nacional electoral a un marcaje permanente al partido verde ecologista de méxico por la violación sistemática a los principios constitucionales y por supuesto a las leyes electorales hoy lo que estamos viendo es que hay un dolo excepcional un dolo que en plena veda electoral a unas horas de iniciar la jornada electoral estos influencers con un guión dado por el partido verde para expresar una simpatía por el mismo partido se pusieron a violar de manera flagrante la constitución y la ley aquí habría que preguntar quién pagó quién pagó esa campaña que nos aclaren quién pagó la campaña beneficiada del partido verde de dónde salió el dinero si el partido verde no pagó entonces estamos hablando de un posible financiamiento ilegal y habría que preguntar si el origen del recurso es lícito o ilícito aquí estamos pidiendo como partido de la revolución democrática una sanción ejemplar porque de lo que se trata es que no vuelva a haber la no repetición eso es lo que debe buscar la sanción ejemplar que no se vuelva a repetir el ilícito pero si hoy estamos exponiendo que el partido verde tiene desde el 2012 y cada proceso electoral vuelve sistemáticamente con dolo sabiendo que va a ser multado vuelve a incurrir en estas graves violaciones evidentemente tiene que haber una sanción ejemplar no debe haber impunidad coincido plenamente con el representante del pan de que esta sanción es insuficiente hemos tolerado como ciudadanos y como sociedad esta violación constante a la constitución y la ley debe de parar ya y por eso desde el 2015 estamos exponiendo que estas graves violaciones sistemáticas y condolos del partido verde ecologista de méxico tienen que tener como consecuencia la pérdida del registro de este partido que viola la ley de manera constante y que no acepta jugar en una cancha pareja para todos los partidos políticos porque de manera sistémica viola la ley y por supuesto agrede el sistema democrático de méxico hoy habría que decirlo cuántas confesiones hay de los influencers con eso basta para poder dar una investigación y que lleguen hasta sus últimas consecuencias pedirle a la unidad de inteligencia financiera que investigue de dónde salió el dinero y por supuesto que en el caso de la multa se tiene que establecer la multa más alta pero nosotros establecemos que no es suficiente que el verde tiene que tener una pérdida de registro hoy lo dice buena parte de la sociedad hay ciudadanos libres independientes que han venido a entregar cartas al instituto nacional electoral a exponer las diversas y graves violaciones de este partido que sigue tan campante como siempre esperando la siguiente multa de esta autoridad administrativa para el siguiente proceso electoral volver a violar la ley hasta cuando esta autoridad administrativa va a poner un alto a los abusos sistemáticos del partido verde ecologista de méxico la disculpa no la debieran de pedir ellos a las y los ciudadanos por estar violando las leyes en este país y no como pretende el representante del partido verde después de escuchar su intervención pareciera que le debemos una disculpa nosotros a ellos de verdad el cinismo en su máxima expresión es cuanto señor presidente muchas gracias muchas gracias señor representante tiene la palabra el consejero ruiz al daña gracias presidente buenas noches ya ahora a todas y a todos coincidiendo que debe aplicarse una sanción severa yo me aparto de consideraciones y conclusiones del proyecto por lo siguiente en primer lugar no comparto que se esté proponiendo en este proyecto una sanción que consiste en la interrupción de la transmisión de las prerrogativas en radio y televisión al partido político denunciado desde mi punto de vista se basa en consideraciones que escapan a la materia de la fiscalización y son más bien propias de lo contencioso electoral ahí es de llamar la atención que se vaya a quedar este precedente de sancionar aparte de los bienes jurídicos propios de la fiscalización la equidad electoral en sí misma ahorita lo pueden festejar algunos partidos pero ya quedaría como precedente yo me pregunto si van a querer que se dupliquen las sanciones aparte de las económicas otras de otra naturaleza aduciendo que se afectó la equidad en efecto es muy claro el artículo 196 párrafo 1 de la legipe cuando señala que la unidad técnica de fiscalización y la comisión tienen a su cargo investigar lo relacionó con las quejas y procedimientos oficios en materia subrayo de rendición de cuentas de los partidos políticos así estimo que el proyecto incumple con este artículo porque al imponer la sanción consistente en la interrupción de transmisión de spot se señala que ello obedece a que el partido puso en riesgo la equidad en la materia en la contienda e inobservó el periodo de veda lo que de ninguna manera se relaciona con el origen y aplicación de los recursos por mi parte considero que el principio de equidad en la contienda sí permea en todo el sistema electoral en esa lógica a todos los asuntos que hemos estado viendo toda esta tarde o todo el día de hoy también tendrían que haberse aplicado una sanción adicional por la afectación al principio de equidad porque díganme cuál no tiene que ver con afectación de equidad en suma se tutelan bienes jurídicos distintos en lo contencioso y aquí en la rendición en fiscalización los cuales tienen que ver sobre todo con la rendición de cuentas pues bien en segundo lugar no comparto que la sanción consistente en la interrupción de la transmisión coexista con la sanción económica pues además de lo ya señalado estimo que se incurre en la violación al principio no vicinide ya que ante una sola infracción la de omitir precisamente el reporte de ingresos y gastos que conllevó esa promoción en veda se imponen ahora dos consecuencias jurídicas distintas que incluso se encuentran en fracciones también distintas como ya señalaba así a fin de no violentar el artículo 23 constitucional considero que únicamente se debe se debiera imponer la multa económica me parece suficiente severa y yo acompañaría esa sanción ahí contenida en el proyecto además en tercer lugar señalaría que es incorrecto acudir a la figura en el proyecto de la reincidencia precisamente precisamente para tratar de argumentar esa pues situación extrema que plantea el proyecto se intenta reprochar conductas similares cometidas previamente por el partido verde pero hay que tener muy claro los antecedentes no se surten los elementos fijados en la jurisprudencia 41 diagonal 2010 que son en primer lugar que se traten de los mismos o el mismo bien jurídico a tutelar en segundo lugar así lo ha dicho el tribunal no es que yo lo esté plasmando debe atenderse al ejercicio fiscalizado y en tercer lugar la firmeza pues esos elementos se traducen en que para que se surta la reincidencia debe darse una segunda infracción después que un sujeto haya sido sancionado en resolución firme por una primera infracción de la misma naturaleza la reincidencia sin embargo no se actualiza en el caso concreto simplemente porque esta es la primera ocasión en que se sanciona al partido verde por la omisión de reportar gastos derivado de una campaña sistematizada en redes sociales en sede de fiscalización se sancionó previamente una campaña similar como ya se ha señalado aquí pero fue en el ámbito de lo contencioso electoral yo me pregunto si quieren dejar los partidos como precedente ya un criterio tan amplio de reincidencia cuando incluso el tribunal ha sido consistente en años en ser muy estricto en cuando precisamente se actualiza la figura de reincidencia ello evidencia que no se surte el elemento del mismo bien jurídico tutelado puesto que aunque se alude a la violación del periodo de veda para justificar la interrupción de prerrogativas lo cierto es que en el proyecto se señala expresamente que la infracción en que incurrió el partido fue la omisión de reporte son bienes jurídicos a tutelar distintos si en el caso de 2015 se le sancionó por violación a la veda electoral y en este proyecto se le está sancionado por la omisión de reporte es claro que no estamos como decía ante dos contravenciones de la misma naturaleza tampoco está ante contravenciones de la misma naturaleza porque en este caso se está concluyendo que el partido actuó con dolo mientras que en el caso contencioso electoral de 2015 se concluyó que actuó con culpa así está la historia en este caso en materia penal también es sabido que no puede haber reincidencia si el elemento subjetivo del tipo es distinto finalmente estoy en desacuerdo que se señale en el proyecto que el partido verde es contumaz sin desconocer que ya previamente se involucró en una campaña orquestada en este caso sería la primera vez que lo sancionaríamos por lo que repito en materia de fiscalización no ha sido contumaz no aplica ese adjetivo o esa aseveración para este caso en suma me parece que si es necesario una sanción severa me parece que la sanción económica es la adecuada y no le encuentro ningún sentido ninguna justificación ninguna pertinencia ningún sustento a la interrupción de las de la prerrogativa en radio y televisión por un año en tiempo ordinario es cuanto presidente Gracias consejero Ruiz tiene la palabra el consejero Jaime Rivera Gracias los días 5 y 6 de junio más de un centenar de personas conocidas coloquialmente como influencers por medio de sus cuentas en redes sociales difundieron mensajes para llamar a votar por el Partido Verde Ecologista de México esta acción le dio al Partido Verde una ventaja indebida y grave pues mientras todos los demás partidos habían concluido su campaña este partido se benefició de impactos publicitarios en momentos en los que muchos ciudadanos deciden por quién votar muchos de estos mensajes hay que decirlo tienen una notable semejanza de contenido estructura y en muchos casos hasta en el fraseo características que delatan que respondían a una instrucción común nadie con un mínimo de raciocinio podría creer que este centenar de manifestaciones surgieron espontáneamente y por casualidad coincidieron en el tiempo y el contenido es obvio más bien que se trató de una campaña organizada y patrocinada para beneficiar electoralmente a este partido político como es comprensible en casos semejantes el ente patrocinador de esta campaña actuó subrepticiamente pero es claro el beneficio obtenido por el partido en comento por lo demás tal partido no se deslindó ni hizo nada para evitar la difusión de propaganda sino hasta que la comisión de quejas y denuncias del INE el 6 de junio dictó medidas cautelares para suspender esa propaganda que se desplegaba en redes sociales en plena veda electoral las diligencias realizadas por la unidad técnica de fiscalización permitieron identificar a los ejecutores de la campaña la manera en que comercializan su publicidad y algunos precios de referencia de esa clase de servicios publicitarios hay que recordar además que en las elecciones de 2015 el mismo partido recurrió durante la veda electoral a la difusión de propaganda por medio de figuras públicas del deporte y el espectáculo pretendiendo falazmente que estos habían actuado de manera espontánea e independiente las evidencias del caso condujeron al INE a sancionar la conducta infractora consistente en la estrategia de promoción a través de personas famosas en el periodo de veda electoral con una sanción que en lo esencial fue confirmada por el tribunal electoral del poder judicial de la federación con esa con esta conducta el partido verde ecologista reitera repite una conducta muy semejante a la infractora de 2015 pero en esta ocasión en una magnitud mucho mayor vulnerando las normas de fiscalización y afectando gravemente la equidad en la contienda la gravedad de una conducta como esta no puede soslayarse deben imponerse sanciones proporcionales al daño causado a la integridad electoral y que produzcan el efecto disuasivo que las sanciones deben tener hay que destacar que la repetición de esta conducta en 2021 demuestra que la sanción económica aplicada en 2015 no fue suficientemente inhibitoria de ahí que sea pertinente aplicar a una conducta que vulneró la equidad en la contienda utilizando medios de propaganda de manera ilícita medios de propaganda de manera ilícita y tramposa porque pretendió ocultar la autoría pretendió ocultar el gasto conviene entonces a este tipo de propaganda una sanción no solamente económica sino una adicional que impacte directamente en aquello que este partido utilizó indebidamente es decir en un medio de propaganda para traer de manera ilegal más apoyo a su partido y a sus candidatos en la campaña electoral una sanción como la adicional como la que se propone en este proyecto se funda en el catálogo de sanciones que un partido puede un partido político puede recibir por violaciones a las normas electorales según el artículo de la legipe 456 número uno inciso a fracción cuarta que prevé la interrupción de acceso a los promocionales en radio y televisión así debe aplicarse una sanción económica como el proyecto lo propone consistente en el doble del monto estimado de gasto no reportado y para esta actividad ilegal y además una sanción idónea por la naturaleza de la falta que no es que si bien es de carácter en este caso lo estamos sancionando en el ámbito de la fiscalización finalmente los recursos financieros le sirven a los partidos para sostener sus actividades políticas su presencia pública entre otras razones entonces una sanción idónea que reduzca precisamente a este partido su capacidad de propaganda en este caso por medio de una suspensión temporal de su prerrogativa de acceso gratuito a la radio y la televisión por todas estas razones respaldo el proyecto en sus términos gracias gracias consejero ribera tiene la palabra el licenciado ernesto guerra representante del partido encuentro solidario gracias presidente buenas noches a las y a los consejeros hoy una vez más en este consejo general se resolverá un procedimiento administrativo sancionador oficioso y de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del partido verde ecologista de méxico es decir se discutirá el proyecto de resolución mediante el cual se sanciona el partido verde por haber infringido la veda electoral a través de una estrategia de comunicación o campaña propagandística pagada que tenía como finalidad influir en el sentido del voto de los ciudadanos para favorecer a este partido este proyecto que hoy se nos pone a nuestra consideración ha demostrado gracias al trabajo del INE que existió una campaña sistemática e integral a través de mensajes que emitieron los llamados influencers o personas con proyección pública en favor del partido verde es decir no sólo se trató de actos de campaña que presentaron un beneficio sino de una campaña u operación orquestada para favorecer al partido verde y eludir sus obligaciones en materia de fiscalización en otras palabras un fraude la ley otra vez más por este partido político que por cierto es el partido que más ha violado la ley en la materia lo anterior es así porque recordarán todos ustedes que en 2015 este partido transgredió la ley con la difusión de informes legislativos cine minutos propaganda fija utilitarios y propaganda indebida entrega de tarjetas premia platino spot de intercampaña e inserciones en revistas propaganda no reciclable entrega de boletos de cine minuto spot y mensajes de sms entrega de utilitarios y quita escolar es decir una larga lista de sanciones que quedaron todas firmes en tribunales pero hoy en esta sesión del consejo general se dará cuenta una infracción grave especial al considerar que la difusión de mensajes en el periodo de veda electoral vulnera las reglas relativas a la no difusión de propaganda electoral en el periodo previo al día de la jornada electoral toda vez que existe una estrategia organizada que implicó que el partido verde a través de estos influencers incidiera en los ciudadanos para obtener votos en beneficio de este partido también quedó demostrado en este proyecto que hoy se nos pone a consideración por esta autoridad electoral que las más de 104 personas denominadas influencers no actuaron bajo el amparo de la libertad de expresión porque no existió espontaneidad en la emisión de los mensajes es decir todos siguieron un guión preestablecido se trató de una estrategia propagandística encaminada a beneficiar al partido verde con ello se puso en riego los principios rectores de esta elección particularmente el de la legalidad y la equidad en la contienda hoy en este proyecto de resolución nos da cuenta también que la autoridad electoral actualizó el escenario de la reincidencia y leo de manera textual la conducta consiste en la omisión de registrar gastos por concepto de publicidad desplegada en 104 cuentas de instagram se considera reincidente toda vez que el instituto político fue sancionado previamente por la realización de una estrategia sistemática de difusión de propaganda electoral durante el periodo de veda esto durante el 2015 periodo en el cual personas famosas posicionaron sus propuestas continuo con la cita la naturaleza de la infracción cometida en el ejercicio 2015 fue sustantiva al igual que la irregularidad identificada en este presente resolución se infringió el mismo bien o bienes jurídicos tutelados por la misma norma de manera dolosa pues ambas conductas infringieron lo dispuesto en los artículos 79 numeral 1 inciso b fracción 1 de la ley general de partidos políticos fin de la cita no sobra decir que no es la primera vez que este partido ha violado la ley en la materia la conducta de este partido ha sido grave ilegal dolosa sistemática una y otra vez por eso planteamos que hoy no basta con imponerle una sanción económica de 40.9 millones de pesos tampoco basta con interrumpirle la transmisión de su propaganda política o electoral dentro de su tiempo federal asignado por el INE en un periodo de un año esta autoridad electoral tiene otra vez la oportunidad histórica de aplicar el peso de la ley como ya lo ha hecho antes en este proceso ustedes consejeras y consejeros electorales pueden hoy optar por una de dos vías aplicar el artículo 94 párrafo 1 inciso e de la ley general de partidos políticos que señala a un partido político pierde su registro por incumplir de manera grave y sistemática juicio del consejo general del instituto o de los organismos públicos locales según sea el caso las obligaciones que le señalan la normatividad electoral o aplicar el artículo 456 fracción quinta de la ley general de instituciones y procedimientos electorales y cancelarle el registro al partido verde justo por estas conductas dolosas graves y sistemáticas cualquier opción jurídica o ambas están a su alcance hoy consejeras consejeros creo que es el momento procesal oportuno de generar esto por lo tanto pido se agregue un resolutivo justamente para iniciar este procedimiento para que se opte por alguna de estas dos vías jurídicas y también pido se ha considerado que sean homologados los montos de la sesión del caso que anteriormente se discutió de Samuel García y Mariana Rodríguez justamente en este caso es cuanto consejero presidente gracias señor representante tiene la palabra el consejero siro murrayama este consejo general tiene que pronunciarse sobre un proyecto de resolución que tiene cierto déjà vu como si el pasado se volviera presente o nos trasladáramos hacia atrás en el tiempo ello por supuesto no ha ocurrido lo que pasa es que la conducta que es motivo de queja y de investigación nos es conocida y la cometió precisamente el mismo partido el verde ecologista en 2015 cuando en plena jornada electoral de ese año distintos personajes del mundo del espectáculo el deporte y la farándula curiosamente irrumpieron a la vez en las redes sociales con similares mensajes disque ecologistas y de apoyo al PBM el partido fue multado por esa conducta y el tribunal electoral mantuvo que tal violación a la ley merece sanciones que deben ser también inhibitorias para que no se repitan hoy dos jornadas electorales federales después nos topamos con casi lo mismo desde la víspera del día de la elección es decir ya en plena veda electoral decenas de personajes conocidos en las redes sociales y llamados influencers comenzaron a publicar mensajes de simpatía al partido verde de inmediato el INE tomó cartas en el asunto y la mañana del 6 de junio la comisión de quejas y denuncias ordenó una medida cautelar para retirar las publicaciones con propaganda electoral al favor del partido verde a su vez la unidad técnica de lo contencioso electoral dio vista a la unidad técnica de fiscalización para que analizara si hubo vulneración a las reglas de ingresos y gastos de las campañas detrás de la estrategia mediática del verde a través de los influencers además se recibieron quejas del PAN PRD y Fuerza por México se identificó a 104 personas que publicaron mensajes proselitistas en plena veda electoral se logró notificar a 43 y 39 respondieron al requerimiento de esta autoridad sus respuestas fueron como antes sus mensajes armónicas semejantes confeccionadas con la misma tijera decían mi actuación fue voluntaria no cobré fue un mensaje espontáneo una y otra vez sin supuestamente conocerse ni ponerse de acuerdo más volvieron a actuar como equipo de nado sincronizado es obvio para la unidad técnica de fiscalización que se trató de respuestas muy similares y casi idénticas que carecen de espontaneidad que incluso pudieron ser elaboradas por la misma persona es decir esta segunda coincidencia aporta elementos que inciden en el valor probatorio de tales manifestaciones se trató de una acción coordinada más aún se consiguió un manual con las instrucciones para subir los anuncios a las redes sociales era menester que él o la influencer como ocurrió a robar al partido verde y agregar el color verde y se debía poner una introducción que era el día mundial del medio ambiente que había elecciones posteriormente reflejar interés diciendo por ejemplo ya chequé las propuestas del partido verde luego referirse a las propuestas dirigidas a las mujeres o para dar despensas a quienes se quedaron sin trabajo por ejemplo y luego se instruía poner un cierre yo voy a votar por el partido verde el planeta lo necesita y cosas así y fueron esas frases las que se encontraron de forma recurrente en los mensajes pretendidamente espontáneos de los influencers la unidad técnica de fiscalización arribó a la conclusión de que el contenido de los mensajes y referencias realizadas por los influencers en instagram fue dirigido a externar posicionamientos de respaldo apoyo promoción o simpatía a las propuestas de campaña del pbm que son coincidentes con su plataforma electoral registrada y con lo que publicitó durante las pasadas campañas lo que llega lleva a inferir lógicamente que se está frente a una estrategia de comunicación o propagandística pagada cuya finalidad fue influir en los electores en el expediente hay evidencia de que el partido se encargó de reclutar influencers dos personas que declararon haber sido reclutadas y que se les ofreció cambio a pago de realizar la mención del partido para lo cual incluso recibieron indicaciones relativas a la hora en que se tenía que postear la historia algunos influencers y un productor incluso ya habían trabajado en un podcast emitido este año asimismo una ejecutiva de una empresa dedicada al marketing refirió a principios de 2021 acercamientos con un partido político justamente para utilizar influencers como estrategia publicitaria así que el proyecto ofrece pruebas de cargos suficientes para sostener la hipótesis de culpabilidad puesto que el verde realizó una campaña publicitaria a través de diversas personas que cobran por justamente hacer propaganda en redes sociales y ese gasto no se registró ante la autoridad por el partido en lo que toca fiscalización que es lo que ahora estamos analizando la falta consiste en no reportar el gasto es decir en ocultar el dinero que el partido verde usa en realidad en las campañas y como sabemos todo gasto que se esconde implica dinero que se recibió de manos desconocidas por tanto de fuentes ilícitas desde el punto de vista de la norma electoral que existe que exige transparentar el nombre de la persona que aporta cada peso en consecuencia ante la omisión de reportar el gasto la autoridad debe estimar el monto que el partido invirtió en pago a los influencers nuestro reglamento nos dice que cuando se oculta un gasto se le imputará el costo más alto encontrado en las cotizaciones y el mayor precio de los influencers detectados en el mercado es de 10 mil dólares por publicación como fue una centena de influencers pagados bajo la mesa se estuvo IMA que pudo haberse involucrado en esta operación ilegal una suma cercana al millón de dólares 20 millones de pesos del gasto no reportado se desprende siempre necesariamente una sanción económica si se oculta el gasto esas sanciones del 150 o 200 por ciento según la gravedad de la falta en este caso se impone el doble 40 millones de pesos pero hemos visto que las sanciones económicas pagadas con financiamiento público futuro pueden no ser inhibitorias eso nos lo arroja la cara la conducta del verde que a pesar de haber sido multado en 2015 económicamente ahora vuelve a gastar dinero de forma opaca para afectar la equidad de la contienda electoral no sólo es gasto oculto sino uno que atenta contra las condiciones de la competencia electoral es un gasto tóxico para el sistema democrático es un gasto para obtener ventajas indebidas ilegítimas e ilegales en plena veda electoral desplegando propaganda en plena jornada de la votación eso da lugar a que la sanción tenga una vertiente no sólo cuantitativa contable sino cualitativa la ley electoral señala un catálogo de sanciones que van de la amonestación pública la imposición de multas el descuento del financiamiento público más adelante el retiro de la prerrogativa de acceso a radio y televisión o incluso la pérdida del registro hoy proponemos hoy proponemos que por la gravedad de la falta por primera vez se retire el acceso a la prerrogativa federal de radio y televisión a un partido político si el verde de forma ilegal desplegó otra vez propaganda cuando no podía hacer campaña si gastó dinero de procedencia desconocida en el intento de romper la equidad en la contienda entonces no podrá usar las prerrogativas para estar en los tiempos del estado que administra el INE en la radio y la televisión por un año en 2015 dije aquí a propósito del verde contra la idea inspirada en el Rational Choice de búsqueda del beneficio a corto plazo y que implique el vaciamiento de consideraciones éticas lo que hace esta autoridad es señalar que en democracia no todos los medios son válidos es más en democracia el fin sólo es legítimo si también son legítimos y legales los medios lo reitero y por eso voto a favor de esta sanción gracias consejero Murayama tiene la palabra el doctor Fernando Chevalier representante de Fuerza por México muchas gracias señor consejero presidente como es del conocimiento de este honorable consejo el pasado 18 de junio hice uso de la voz ante este honorable consejo para solicitar la investigación de los actos ilegales e inconstitucionales que deberían de ser materia de un análisis por la unidad de fiscalización de este instituto me refiero a lo ocurrido el pasado 6 de junio con el partido verde ecologista de México en atención a lo anterior el pasado 30 de junio presenté ante la oficialía de partes de este honorable instituto de manera formal la queja que desprende la denuncia de los actos ilegales hechos valer por el partido verde ecologista de México el 6 de junio asimismo el día 21 de julio hice valer la ampliación de la citada queja adjuntando dictámenes técnicos periciales que deberían haberse tomado en consideración las personas denominadas influencers quienes en su carácter de figuras públicas deportistas modelos comediantes entre otros tienen reconocida trascendencia social básicamente por el número de seguidores que ostentan dentro de las redes sociales resultan ser un atractivo extraordinario para que ellas sean la vía de acceso a un impacto social trascendente de los mensajes que difundan de ahí que el hecho de que el partido verde ecologista méxico recurre a ellos como estrategia política y legal de posicionamiento electoral durante la veda electoral particularmente implica una clara vulneración a los principios de legalidad pero sobre todo y de forma más grave al de equidad en la contienda pues hoy ocurrió justo el día en que se llevaba a cabo los comicios federales y concurrentes del 2021 aplaudo y observo en este listado el procedimiento en contra de esta situación que a todas luces fue ilegal además de haber sido un hecho notorio y de vulneración trascendental a los principios de legalidad y de equidad en la contienda que tan firmemente hemos defendido todos en este honorable consejo general quiero recordarles que el artículo 251 en sus párrafos tercero cuarto y sexto de la ley general de instituciones y procedimientos electorales contempla que durante la jornada electoral y los tres días previos a la misma no se podrá realizar actos de proselitismo o difundir propaganda electoral en este lapso de tiempo que se le denomina veda electoral al respecto en su momento la sala superior ha sostenido que el periodo de veda electoral es el lapso durante el cual los candidatos los partidos políticos y simpatizantes se deben de abstener de realizar cualquier acto público o manifestación a efecto de promover o presentar ante la ciudadanía a los candidatos que contienden un cargo de elección el objeto del periodo de veda es generar las condiciones suficientes para que una vez concluido el periodo de campañas electorales los ciudadanos procedan a la información recibida durante el mismo y reflexionan el sentido de su voto haciendo una valoración y confrontación de la oferta política que se presenta en los respectivos comicios para lo cual el legislador buscó generar las condiciones óptimas para ello adicionalmente en este periodo se busca evitar que se emita propaganda que pudiera influenciar persuadir o coaccionar al electorado evitando ventajas indebidas dada la cercanía de la jornada electoral de esta forma la veda electoral también previene que se difunda propaganda electoral y se realicen actos de campaña contrarios a la legislación electoral en fechas muy próximas a los comicios los cuales dado los tiempos no pueden ser susceptibles de ser desvirtuados ni depurados a través de los mecanismos de control con que cuentan las autoridades electorales en este sentido la veda electoral supone en principio una prohibición de realizar actos de propaganda a favor o en contra de un partido político o de quienes sostentan una candidatura durante los días previos a la elección y de la elección misma la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación ha coincidido con este criterio en el sentido de sostener que existe un riesgo exponencial de dimensiones incalculables tratándose de mensajes difundidos en una red social por personas que ostentan cierta relevancia pública ello ocurrió en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador subred 89 diagonal 2016 a través del cual conoció y resolvió de la conducta ilegal e idéntica a la que ahora nos referimos por parte del partido político del partido verde ecologista de méxico circunstancia que permite sostener un patrón de conducta ilegal reiterada en consecuencia el partido que representa fuerza por méxico nuevamente solicita una mayor sanción que sea ejemplar que los condene al partido verde ecologista de méxico a la pérdida de sus distritos electorales federales donde obtuvieron los triunfos que se les prohíba coaligarse en los próximos comisos electorales que se dé vista a la FEPADE con la conducta ilegal desplegada por los más de 90 influencers solicito también de este honorable consejo que de manera oficiosa interponga denuncias en contra de todos los influencers que incurrieron en un delito electoral en la jornada vulnerando por supuesto la ley insisto es una conducta reincidente reiterada y constante en cada proceso electoral advertimos que el proyecto que se somete a consideración de este honorable consejo es insuficiente por la flagrante y sistemática violación a la ley y que asimismo burla a la sociedad mexicana es por esta razón que se sostiene una clara y abierta grave violación a los principios constitucionales que deben de regir los procesos electorales en detrimento por supuesto de la sociedad mexicana pero sobre todo de los propios partidos políticos que si estamos convencidos del estado de derecho que siempre debe imperar en este país esta representación aplaude el hecho de la discusión del proyecto de dictamen en contra de los actos ilegales del partido verde ecologista de méxico consciente que no puede pasar inadvertido por este consejo general el manifestar cuando nuestros compañeros de partidos políticos dañan en forma reiterada determinante agresiva y atenten con la democracia nacional que tanto ha defendido este honorable consejo es cuanto señor presidente gracias señor representante tiene la palabra la consejera claudia zavala muchas gracias presidente buenas noches de acuerdo con los clásicos todas las formas de gobierno entre ellas por supuesto la democracia tienen sus manifestaciones buenas y malas rectas o corruptas respetuosas de la ley y a favor del interés público o arbitrarias y ambiciosas del beneficio propio invoco a los clásicos porque la democracia que es la forma de gobierno que las y los mexicanos nos hemos dado y que día a día seguimos recreando implica que todos los actores políticos repito todos los actores políticos entre ellos el partido verde ecologista de méxico refrenden permanentemente y de cara a la sociedad su compromiso con la constitución y con la ley el caso que ahora estamos deliberando y que ya no comentaré en sus detalles pues mis colegas lo han hecho con suficiencia es el caso de un intento doloso de defraudar la ley de engañar a la autoridad electoral a través de maquinaciones simuladas de no honrar el pacto democrático que como sociedad nos hemos dado pero sobre todo de un intento de engañar a la ciudadanía que por encima de todas las legítimas diferencias que pueden existir en una sociedad plural coincide en el hecho de que en una democracia no todo se vale sobre todo cuando hay abusos mentiras y flujos de dinero no permitidos en la competencia por el poder el caso que hoy tenemos es muy significativo porque estamos frente a una campaña de publicidad a favor del partido verde ecologista de México que benefició a este partido y a sus candidaturas sin registrar los gastos sin reportar los gastos y ello implica generar un esquema simulado para posicionar al partido en un tiempo prohibido en este tiempo prohibido que resultó esta estrategia fraudalenta es aplicar recursos en perjuicio de la equidad de la contienda electoral este y aquí es una respuesta muy clara la que debemos de tener técnicamente ¿qué tenemos como pruebas? pruebas indirectas evidentemente siempre las maquinaciones no van a tener una prueba plena pero de estas pruebas lo que podemos obtener es la aplicación de un principio básico en la valoración de las pruebas el principio ontológico de la prueba lo ordinario se presume lo extraordinario se prueba ¿qué es lo ordinario? que más de 100 personas describan exactamente y con un parámetro un parámetro de comportamiento igual el invitar y el ser aliados de un partido no eso no es lo ordinario cuando hay algo espontáneo lo definimos de diferentes formas narramos las cosas de diferentes formas y aquí tenemos un esquema así en donde más de 100 personas precisamente tienen las mismas palabras para posicionar una idea ese es un indicio que prueba un hecho secundario pero tenemos también pruebas que se adquirieron a través de requerimientos no nos equivoquemos al decir que la testimonial o la confesional en materia electoral debe ser antenotario aquí la autoridad requirió y las personas involucradas definieron el esquema de pago que se les dio entonces es la manipulación de estos indicios lo que se está llevando a cabo en la aplicación de los principios ontológicos de la autoridad segundo nivel omisión de reportar gasto es una de las infracciones pero viene otra infracción y creo que aquí es donde debemos de dar claridad en el proyecto esta en qué es reincidente el partido verde ecologista de México es reincidente en el ilícito atípico en el fraude a la ley en eso es reincidente en eso porque ha generado muchas conductas que lo benefician en una parte simulando y tratando de llevar como si fuera dentro de lo permitido pero ha quedado expresamente dicho que no está permitido que son actos simulados proceso tras proceso ya lo ha narrado aquí diferentes voces de cuáles han sido esas cuestiones así que tenemos la reincidencia en la generación de un esquema simulado para posicionar al verde en un tiempo prohibido en aplicar gasto para generar un beneficio en eso es reincidente en el ilícito atípico en el fraude a la ley y evidentemente esto tiene que ser sancionado por una parte el proyecto nos propone una sanción económica justamente por la misión de reporte de gasto y me parece que esta sanción económica los parámetros que se toman es a partir de una cotización que también dan empresas que se dedican a esto en este parámetro lo que tenemos también es que debe de ser disuasiva una sanción porque si no se mide y cuando hay se gana un mayor beneficio a costa de pagar una cantidad pues es muy fácil reincidir como hoy lo estamos viendo y la otra parte es aplicar recurso que es lo que estamos viendo aquí no estamos viendo el periodo de veda es aplicar recurso que le pega directamente a la equidad en la contienda electoral y esa aplicación de recurso en maquinación en acciones maquinadas de forma fraudulenta es lo que nos conduce también a determinar una sanción siguiente y esta sanción se ve reflejada precisamente en tiempos de radio y televisión y en esos tiempos de radio y televisión porque también debe de haber una consecuencia frente al posicionamiento que tiene el partido y las formas como se puede posicionar me parece que estos niveles de sanción tienen que ser reflexionados a la luz de la conducta reincidente de fraudes a la ley de simulación a la ley atienza es muy claro en explicar los ilícitos atípicos y los ilícitos atípicos cuando estamos concretando las normas desde la óptica de fiscalización hoy es una omisión de reporte de gasto pero también tenemos una aplicación de recursos en perjuicio de la equidad de la contienda me parece que en el proyecto debemos de hacer algunos matices para que quede esta idea muy clara para que después no se vayan con apreciaciones técnicas que no corresponden a lo que he escuchado también desde los posicionamientos de la comisión debemos de ser muy claros el ilícito atípico que hoy estamos conociendo el aplicar recursos también debe de tener una consecuencia porque ese acto genera también un beneficio al partido y no puede quedarse sin sancionar generar un esquema simulado para asesionar al partido político en un tiempo prohibido a través de la aplicación de recursos debe tener una consecuencia y no invadimos ninguna facultad sería cuanto presidente y colegas gracias muchas gracias consejera Zavala alguien más desea con gusto tiene la palabra la consejera de narrabel gracias presidente comparto el sentido del proyecto que se nos presenta en sus términos sin embargo hay varias cosas que decir con relación a este caso el 5 y 6 de junio diversos personajes públicos conocidos como influencers realizaron publicaciones en la sección historias de su cuenta de instagram difundiendo mensajes de apoyo y el contenido de las propuestas de campaña del partido verde ecologista de méxico y ante esta situación también hay que hacer énfasis en esto aunque ya se ha mencionado el INE inmediatamente inició un procedimiento oficioso y dictó medidas cautelares la conducta la conducta era particularmente grave porque nos encontramos en periodo de reflexión o de veda electoral cuya finalidad o objetivo consiste en generar condiciones suficientes para que la ciudadanía procese la información recibida durante las campañas electorales y reflexione el sentido de su voto así como para prevenir que se difunda propaganda electoral o se realice en actos de campaña contrarios a la legislación electoral en fechas muy próximas a los comicios los cuales debido a la cercanía de la jornada electoral no podrían ser desvirtuados ni depurados a través de los mecanismos de control previstos legalmente esto implica que por un lado se propició o se propicia un ambiente neutral en el que la ciudadanía puede reflexionar sobre el sentido de su voto y por otro lado se trata de evitar la difusión de información que podría alterar el sentido de la votación ciudadana sin la posibilidad de que esta pueda ser esclarecida de acuerdo con la tesis 60 2016 70 2016 de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación la prohibición dirigida a quien ostenta una candidatura de difundir propaganda electoral por cualquier medio durante la veda electoral abarca entre otros aspectos los mensajes que publican a través de sus redes sociales pero se considera que tal prohibición constituye una limitación razonable a su libertad de expresión para garantizar las finalidades de dichas normas y resulta una medida que contribuye a salvaguardar además el principio de equidad en la contienda electoral además era imposible no remembrar lo que ocurrió en 2015 con el mismo partido político cuando dos días antes de la jornada electoral el 5 de junio de 2015 en plena veda electoral de las elecciones intermedias apareció en la red social twitter una campaña a favor del partido verde ecologista de méxico impulsada desde las cuentas de 36 actores actrices y conductores de televisa y televisión azteca con el hashtag vamos verdes en ese caso después de varias sentencias de la sala regional especializada y de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación se terminó imponiendo una sanción consistente en la reducción de administraciones al partido político por la cantidad de 7 millones de pesos a pesar de los antecedentes hay que hacer énfasis en que este instituto no dio por sentado nada y desplegó una investigación para llegar a la verdad en este caso en concreto por lo que me referiré a algunos de los hallazgos que me parecen más significativos para demostrar la culpabilidad del partido político en las publicaciones existían elementos de identidad que ponen en tela de juicio que se traten de ideas propias y espontáneas de quienes las publican se advirtió la existencia de un guión que fue entregado a las y los ciudadanos famosos y o influencers para emitir los mensajes de apoyo a favor del partido verde y las publicaciones guardan relación con este guión las publicaciones no fueron hechas por personas militantes del partido verde o que con anterioridad de manera pública y constante se hayan manifestado como simpatizantes de ese partido Fernanda Moreno publicó un video en el que trata de dar una explicación a sus seguidores y señala de manera textual de hecho ni siquiera fue una campaña millonaria como están diciendo por ahí en realidad fueron nada más 10 mil pesos o al menos fue lo que se me pagó a mí en la publicación que efectuó en sus redes sociales Mauricio López refirió que fue contactado por un candidato a una diputación local postulado por el partido verde quien informó que el área de publicidad del partido se encontraba pagando para realizar menciones por lo que lo contactaría con la persona que se encargaba de dicho tema cuando lo contactaron le dijeron que por la publicación se le pagaría 25 mil pesos a la ciudadana Nabil Guerra le ofrecieron 30 mil cuando la querían obligar a firmar contrato por el pago no accedió y eliminó la historia además existen muchas similitudes en las respuestas a los requerimientos que hizo esta autoridad a los influencers por lo que se puede inferir que las respuestas fueron orquestadas contra esta estrategia para violentar la veda electoral contratando los servicios de influencers en redes sociales y haciendo pasar sus publicaciones o queriendo hacer pasar sus publicaciones como opiniones auténticas amparadas en la libertad de expresión comparto la sanción que se propone imponer al partido verde porque es una sanción ejemplar la multa es cuantiosa pero quizás la sanción más llamativa es la suspensión de las prerrogativas de radio y televisión durante un año es una sanción sin precedentes porque aunque en 2015 ya se impuso al partido verde una sanción consistente en la interrupción total de tiempo en radio y televisión solo fue por un día de campaña en el ámbito nacional además es la sanción que antecede la cancelación del registro como partido político considerando que existe una prohibición constitucional para que los partidos políticos compren o adquieran tiempos en radio y televisión esta sanción implica que este partido político no tendrá presencia en radio y televisión durante un año en ese sentido esta sanción me parece lo suficientemente fuerte para considerarse ejemplar e inhibitoria las prerrogativas entre las cuales se encuentra el acceso a radio y televisión a través de los tiempos del estado son beneficios concedidos a los partidos políticos en su calidad de entes de interés público que tienen como fin constitucional promover la participación del pueblo en la vida democrática fomentar el principio de paridad de género contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas hacer posible su acceso al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal libre, secreto y directo así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizarla en la medida en que los partidos políticos no cumplen con estos objetivos porque infringen la ley es válido limitar sus prerrogativas tal y como ocurre cuando se les impone una sanción económica que va en detrimento a los recursos públicos a los cuales tienen derecho a acceder en ese sentido comparto la sanción que se propone porque me parece que tiene un efecto disuasorio y correctivo lo cual en este caso es bastante necesario considerando que el partido infractor ha incurrido reiteradamente en conductas tendientes obtener una ventaja indebida en la contienda electoral por ejemplo usando la pauta local para promocionar candidatos federales es en evidente contravención de la pauta lo que denota un actuar tendiente ignorar las reglas para salvaguardar el principio constitucional de la equidad en la contienda considero que la emisión de esta sanción manda el mensaje claro de que ni los principios constitucionales ni las reglas de fiscalización y vigilancia de los recursos que usan los partidos pueden ser vulnerados sin consecuencias igual de graves que aquellas conductas que vulneraron nuestro marco constitucional y legal gracias presidente gracias consejera rabel alguna otra alguna otra intervención en la primera ronda la consejera Carla Humphrey gracias presidente la materia del procedimiento que se pone a nuestra consideración consistió en determinar si el partido verde ecologista de México omitió reportar la totalidad de los ingresos y gastos que benefician a su campaña así como verificar que los recursos recibidos provengan de fuentes permitidas por la normatividad electoral y se hayan ajustado los requisitos y límites establecidos por la ley para tal efecto derivado de los mensajes de apoyo y del contenido de las propuestas de campaña del verde ecologista en México realizado por personas físicas denominadas o conocidas comúnmente como influencers a través de la red social Instagram de los requerimientos de información formulados a algunas figuras públicas involucradas se advierte que al momento de elaborar sus respuestas las y los ciudadanos requeridos hicieron sus respuestas con niveles de similitud bastante altos tanto en el contenido de la respuesta como en la estructura del escrito en el cual proporcionan información básicamente es la siguiente que no realizaron proselitismo que su actuar se ampara bajo la libertad de expresión que compartían simpatía y cierta identificación con las propuestas del partido que solo invitaron a salir a votar y que se trató de una opinión personal también es importante destacar que 39 respuestas recibidas se desprende que 37 personas reconocieron las cuentas como propias que ellos o ellas manejan la cuenta oficial y que manifestaron que la publicación no obedeció ninguna contratación por parte de alguna agencia publicitaria persona física o moral o ente gubernamental y que se amparan en la libertad de expresión 38 personas manifestaron que no recibieron pago por parte del partido y 3 personas se identificaron como militantes y simpatizantes de este partido sin embargo en todas las respuestas se advirtió un alto grado de similitud y coincidencia incluso respecto al formato además como ya se dijo se tuvo conocimiento en las diligencias practicadas de la existencia de un guión entregado a estos influencers para emitir mensajes de apoyo a partir de este en favor de este partido político de esta manera los elementos consistentes en la calidad de los personajes públicos o famosos conocidos como influencers el tiempo en el que iniciaron y se difusieron estos mensajes la identidad o similitud del contenido de los mensajes apoyar o respaldar al partido verde ecologista de México y sus propuestas así como el discurso de que estos obedecen únicamente al ejercicio de libertad de expresión ponen de manifiesto que existe una campaña sistematizada e integral en favor del partido político que rebasa los límites de la libertad de expresión y de la espontaneidad por violar la regla sobre propaganda electoral y los tiempos para su emisión y reporte en detrimento del principio de equidad en las contiendas dichas conductas sin lugar a dudas generaron una ventaja indebida al partido verde ecologista de México y violentaron la equidad en la contienda electoral además se acreditó que el partido no había reportado estos gastos en el sistema integral de fiscalización y por lo tanto se declara obviamente declarar fundadas todas las quejas presentadas por estos mismos hechos y en este sentido me parece que el proyecto señala con toda claridad que se acredita la reincidencia respecto a esta estrategia simulada para beneficiarse y obtener un beneficio o una ventaja electoral violentando la equidad en la contienda en un tiempo prohibido y de reflexión también que omitió reportar estos gastos erogados en esta estrategia y que esta estrategia está cuidadosamente diseñada por lo que no puede presumirse la espontaneidad en los mensajes de 104 personas con las mismas características en el mismo rango horario y todos arrobando la puerta del partido político y apoyando sus propuestas de campaña en este sentido me parece que es evidente que el INE debe utilizar todas las herramientas legales y mecanismos legales con que cuente para que esta estrategia simulada reincidente y que no fue reportada en sus gastos y además en tiempos prohibidos se detenga de una vez por todas por eso hay una sanción económica que implica un poco más de 40 millones de pesos y también por primera vez el INE aplique una sanción ejemplar para privar justamente al partido político de sus prerrogativas en radio y televisión ordinarias por un año incluso me parece como medida para también reparar el daño por último me gustaría decir que apoyo la vista que se propone a la fiscalía de delitos electorales de que de las personas que en calidad de influencers publicaron estos mensajes de apoyo al partido político en sus cuentas de instagram gracias presidente gracias consejera alguna otra intervención en primera ronda permítame intervenir en ella estamos ante una conducta grave y reiterada que evidencia y sustenta el proyecto de resolución que la comisión de fiscalización somete a consideración de este consejo general y que una vez más favorece al partido verde ecologista de méxico nuevamente como en el año 2015 como aquí se ha recordado de manera insistente se desplegó una campaña de proselitismo a cargo de personajes conocidos a través de sus redes sociales justo en la veda es decir en el periodo de reflexión en el periodo en el que la propaganda electoral por disposición de ley debe suspenderse para permitir ese periodo de reflexión a las y los ciudadanos de cara a la emisión del voto con un abierto y claro propósito que no puede esconderse que resulta evidente diría yo influir en la voluntad ciudadana en la víspera de la votación se trata de un conjunto de actividades que como el proyecto evidencia supone una serie de coincidencias temporales todos estos personajes de quienes se pretende y se dice actuaron de manera autónoma independiente libre en ejercicio de su libertad de expresión casualmente todos decidieron en el mismo momento expresar su respaldo a este partido coincidencias prácticas es decir en el método todos lo hacen de la misma manera lo hacen justamente a través de sus redes una práctica por cierto ya indebida como se demostró con las sanciones que la sala especializada del tribunal impuso en 2015 coincidencias en los mensajes entiendo que haya se pretenda que y es un derecho de las y los ciudadanos expresar libremente nuestras preferencias por alguna fuerza política por algún candidato pero hacerlo todos del mismo modo por cierto hoy sabemos gracias a las investigaciones del INE que esto ocurrió no en virtud de una presunta autonomía sino más bien instruidos por un manual diseñado para tal propósito un manual que evidencia la intencionalidad de fraudear a la ley todas estas coincidencias me parece que ponen con claridad en la mesa de este consejo el hecho de que no se trataba de conductas espontáneas como algunos pretenden sino más bien de conductas orquestadas concertadas para violentar la ley y con ello obtener una ventaja indebida la reiteración por otro lado no puede obviarse parecería que se insiste en una conducta que ya fue determinada como ilegal con similitudes que no se necesita de una gran pericia jurídica o de una gran digamoslo así vocación deductiva para encontrar similitudes decía similitudes que desde este punto de vista no pueden obviarse parecería en este sentido que se insiste en aprovechar de una manera desleal la pausa que la ley establece en el proselitismo político para todos los contendientes con la finalidad de tratar de posicionarse de manera levosa y ventajosa pasó en el 15 y volvió a repetirse ahora se habla de la libertad de expresión para tratar de justificar la conducta de estas más de un centenar de personas pero las coincidencias mencionadas hablan de que no estamos ante expresiones autónomas y auténticas de ciudadanos sino a 100 personas que a cambio de dinero violaron contumazmente la ley electoral y vulneraron gravemente así la equidad en la competencia política llama la atención en ese sentido repito el momento en el que ocurre el hecho aquí se ha planteado que el atractivo de una oferta política propició esta coincidencia de determinadas personas y me pregunto ¿por qué si esta coincidencia efectivamente se dio? no ocurrió durante los periodos de proselitismo y ocurrió justamente en el periodo prohibido en la ley para hacer proselitismo político no se necesita desde este punto de vista me parece mucho para comprender el engaño el intento franco y abierto de fraudear la ley porque estamos ante eso un intento de fraude a la ley de vulnerar las reglas del juego que han sido pactadas y que son conocidas por todos los actores políticos y con ello actuar de manera desleal con el acuerdo democrático básico y fundamental que sustenta nuestro sistema electoral no se necesita me parece ni siquiera ante la evidencia y la claridad de los de los distintos hechos que el proyecto de resolución le presenta este consejo general si son vistos en su conjunto y no de manera aislada no se necesita recurrir en consecuencia a teorías jurídicas sofisticadas como el levantamiento del velo que en otras ocasiones ha sido importante para poder dilucidar y sentar jurídicamente las bases de conductas ilegales los hechos vistos en su conjunto como decía evidencian la trama y el intento de simulación como lo han comentado mis colegas en las intervenciones que me han antecedido además por si esto fuera poco más allá del carácter de confesional o no la aceptación en derecho electoral las pruebas confesionales más allá de los requisitos legales que requieren y esto es jurisprudencia desde hace muchísimo tiempo empezando desde el precaso de Pemexgate hace prácticamente 20 años si bien no constituye una prueba que genera convicción plena en materia electoral sí son elementos que pueden eventualmente adjudiculándose a otros generar convicción en la autoridad electoral y desde este punto la aceptación de algunos de estos sedicentes influencers en el sentido de que me dio un pago evidencia digamos así que todo lo que el proyecto señala lo que aquí mis colegas han mencionado lo que he recopilado en mi intervención no pueden desde un punto de vista serio congruente y objetivo considerarse como meras coincidencias debo señalar que el INE fue como se ha mencionado aquí quien se percató del engaño el INE fue quien inició un procedimiento oficioso el INE fue quien determinó a través de su comisión de quejas medidas cautelares para evitar que el daño continuara reproduciéndose y afectando la equidad en la contienda electoral me importa subrayar que este asunto tiene tres vías jurídicas en las que se está desahogando una que hoy se trae al consejo general la que tiene que ver con la fiscalización y consecuentemente con los gastos no reportados y por cierto con financiamiento de origen desconocido otra que tiene que ver con la propaganda electoral que está en curso de ser investigada y que será turnada a la sala especializada para que imponga por esa vía la sanción administrativa que corresponda y finalmente la vía de los delitos electorales es de conocimiento público que la fiscalía especializada ha iniciado así lo dijo en un boletín indagatorias en este sentido y por lo tanto coincido con el hecho de que se tiene que dar vista la fiscalía coincido además con las sanciones porque de lo que hemos visto y continuaré en el segundo en mi segunda ronda bueno a menos que me hagan una pregunta se me acabó el tiempo la consejera favela quiere hacer una pregunta cosa que acepto con gustos gracias presidente yo quisiera que bueno nos dijeran que iba a concluir su intervención muchas gracias la pregunta la duda gracias gracias consejera favela decía que ya aquí se ha mencionado que el tribunal electoral ha señalado respecto del mismo partido que debían imponerse por conductas anteriores sanciones que tuvieran un carácter inhibitorio sanciones en ese sentido ejemplares y por lo que podemos ver mirando hacia atrás las sanciones que han consistido una y otra vez a este partido en reducciones al financiamiento público administraciones de financiamiento público son han sido cuantiosas como lo es la que hoy se propone pero también el largo historial de violaciones a las normas evidencia que estas sanciones son insuficientes parecería que en los actos indebidos e ilegales ya está presupuestado el pago de este tipo de sanciones por lo tanto me parece absolutamente pertinente además de esa sanción cuantiosa que procedamos con la cancelación del acceso a tiempos en radio y televisión durante un año con lo cual estamos escalando el grado de las sanciones y estaremos atentos a si esto en el futuro tiene un carácter inhibitorio como pretendió el tribunal electoral o no ¿alguna otra intervención en primera ronda? Bien, si no hay más intervenciones en segunda ronda tiene la palabra la consejera Adriana Favela Gracias Bueno, pues estaba escuchando también con mucha atención las distintas participaciones y yo creo que hay que dejar claro varias cosas a ver en este caso está acreditado que hay este como estrategia de propagandística a favor del Partido Verde precisamente en la veda electoral a través de 104 personas famosas o influencers y que esto se hace a través de la red social Instagram ¿Cómo podría haber hecho el deslín del partido político? Primero porque estas personas al subir sus mensajes o sus historias en Instagram arrobaron o etiquetaron al propio Partido Verde entonces obviamente es pues fácil poder llegar a la conclusión de que el Partido Verde al hacer etiquetado pues está dando cuenta de cómo están actuando estas personas y podría haber hecho algún tipo de deslinde o acciones tendientes a tratar de suspender esta actividad de las personas famosas desde el 5 de junio a partir de las horas en que empezaron a darse estos mensajes que creo que son a partir más o menos como de las 16 horas y no hace nada es hasta que nosotros al día siguiente el día 6 de junio una vez que ya se tienen todos los elementos mínimos para poder resolver las medidas cautelares determinamos que eran procedentes y ordenamos al Partido Verde que hiciera todo lo posible para que se bajaran se suspendieran esos mensajes y entonces ya emite el comunicado otra cosa que también es importante tener presente es que claro lo ideal sería tener documentales públicas en todos los casos para acreditar las irregularidades pero les tengo una pésima noticia no conozco a ninguna persona infractora de la ley que cuando vaya a cometer un delito o alguna irregularidad vaya con un notario público y le diga acompáñame para que des fe de este acto irregular que voy a realizar por eso los indicios y la miniculación de estos entre sí pues es tan importante y tan esencial para acreditar conductas irregulares porque además las personas que violan las leyes pues tratan de no dejar ningún tipo de huella que los evidencie ¿no? Ahora dicen ¿cómo es posible? ¿cómo saben que ese guión realmente lo hizo el Partido Verde? Pues es que si no lo hizo el Partido Verde lo cierto es que los influencers si siguieron ese guión y me parece cuesta arriba pensar que 104 personas de repente se les ocurre a todas tener una similar estructura en los mensajes que están mandando en la veda electoral y bueno y bueno hay otras circunstancias que son muy importantes y que obviamente bueno se están considerando yo también estoy de acuerdo con la vista que se propone a la sede y también algo que yo no quiero dejar pasar es que aquí se dice que el INE atiende a la tribuna y no al derecho discúlpenme no el partido político que atiende a la tribuna es este que precisamente hizo este mecanismo propagandístico a través de los influencers el día de la veda electoral porque precisamente quiere darse más a conocer tener más posibilidades de tener adeptos y votos el día de la jornada electoral nosotros en el INE hacemos un trabajo muy profesional y creo que siempre estamos atendiendo lo que dice el expediente y podemos tener algunas cuestiones que sean de criterio que no coincidimos pero bueno ahí está el tribunal electoral para verificar esta circunstancia y también estoy de acuerdo con la propuesta de la consejera Claudia Zavala en el sentido de ir resaltando que en este caso hay un ilícito atípico de fraude de la ley que finalmente utilizó el Partido Verde en el 2015 y lo vuelve a retirar en el 2021 con todas las consecuencias gracias muchas gracias consejera Favela alguna intervención adicional en segunda ronda el consejero Martín Faz buenas noches no abundaré ya en el sentido de lo que ha sido señalado por la mayoría de mis colegas desde luego avalaré y votaré a favor del proyecto en los términos en que fue presentado solamente y de manera muy breve respecto de la observación que hizo el representante del Partido de Acción Nacional relativa a la suspensión de prerrogativas de radio y televisión durante un año al Partido Verde por certeza considero pertinente hacer una precisión en la redacción del resolutivo cuarto de este proyecto la redacción original hace referencia al tiempo federal asignado al Partido Verde sin embargo debe decir tiempo correspondiente al periodo ordinario durante un año a partir del mes de agosto próximo y en consecuencia el considerando nueve apartado también debe ser modificado en los mismos términos es decir referirse no al tiempo federal sino al tiempo correspondiente al periodo ordinario porque eso abarca tanto lo federal como lo local gracias gracias consejero faz alguna otra intervención no veo más intervenciones así que le voy a pedir al señor secretario que tome la votación correspondiente me parece que no hay por cierto solamente un comentario señor secretario que al no haber más intervenciones no habría una objeción a la modificación que plantea el consejero faz hay una sin embargo una moción del señor representante del pan adelante maestro sonó muchas gracias presidente únicamente pedirle al consejero faz y me acepta una pregunta y de antemano gracias ay bueno si claro por supuesto siendo la última intervención adelante muchas gracias presidente consejero usted cree que la falta tiene que ser correlacionada indudablemente con el tamaño de la falta las consecuencias deben ser correlacionadas con la falta y la aplicación de la sanción en el caso del pautaje debiera ser también en el periodo que fue afectado una elección federal porque si bien es cierto que se está afectando únicamente la parte ordinaria de un partido político la afectación que cometió este partido político fue en el proceso electoral en vez de electoral la sanción debe ser en esa misma etapa en donde cometieron la falta gracias por la respuesta gracias por responder del consejero si estimo que no porque ahí se estaría violentando un principio de equidad creo que así como ocurre también con las prerrogativas en este caso del financiamiento público en el que se puede sancionar por las prerrogativas para el gasto ordinario más no para los las prerrogativas para los procesos de campaña porque dañan la equidad entonces creo que aquí aplica lo mismo toda vez que también la pauta televisión y spots es también una prerrogativa entonces creo que de manera similar debía reconstruirse solamente al periodo ordinario y no al periodo electoral gracias consejero ahora sí alguna otra intervención perdón hay una moción de la consejera nada más que al momento de la votación quede muy claro que se estaría poniendo en nuestra consideración de la votación el proyecto bueno con esta cuestión de darle vista a la fere más lo que ya había comentado la consejera Claudia Zaval y yo de hacer algunos pequeños ajustes para fortalecer el proyecto más esta consideración que acaba de hacer el consejero Martín Fass para que todo quede ya muy claro y la unidad y nosotros mismos también poder hacer esos ajustes gracias gracias consejera me parece que al no haber habido consideraciones en contrario podrían incluirse si no hay inconveniente en la votación en lo general en este proyecto o a ver secretario pero secretario le doy le doy la palabra para que ordene la votación sí creo que hay si hay un inconveniente porque el consejero José Roberto Ruiz Aldaña se separa de la suspensión de los promocionales entonces tendría que ir a una votación en lo particular en virtud de eso pero sí en lo general podría irlo a vista a la FEDE sí no escuché ninguna objeción en relación a eso tampoco escuché ninguna objeción a la engrose que propone ahora la consejera Favele y la consejera Zavala moción de la consejera de Zavala si mal no entendí moción propiamente este consejero sólo es que llevamos bastantes horas pero quiero hacer un reconocimiento a quienes nos ha ayudado a la traducción en lenguas de verdad que llevan con nosotros todo este tiempo y hacer ese reconocimiento gracias muchas gracias consejera y creo que nos sumamos todos a este reconocimiento anticipando que estoy por decretar un receso después de que terminemos este punto no sólo para la sanitización pero tendremos que hacer dos votaciones la del punto en específico y después la continuación porque ya hemos superado también las ocho horas pero el reconocimiento creo que lo suscribimos todos adelante secretario yo les propongo una votación en lo general donde se puede incluir la vista a la FEDE no escuché ninguna objeción al respecto el engrose que proponen las consejeras Favela y Zavala y luego en lo particular por lo que hace a la suspensión de los promocionales en donde la primera votación podría incluir la precisión que el consejero Martín Fassi hizo en su última intervención y luego en lo particular también las propuestas del señor representante de encuentro solidario uno para iniciar un procedimiento para la suspensión del registro del partido y otro para homologar el criterio de sanción en este caso al del 1.419 es así ¿verdad? bien si no tienen objeciones procede de esa manera señoras y señores consejeros electorales se consulta una moción una moción adelante consejero Favela si solo solicitar dos votaciones en lo particular una por lo que respecta al criterio de reducción de administración para el partido y otro el criterio de sanción de gastos no reportados ok pero adelante creo que entonces esto podría decir podría ir dado los antecedentes en otros casos en una votación en particular con esos dos consideraciones señoras y señores consejeros electorales se consulta si se aprueba en lo general el proyecto de resolución del consejo general del instituto nacional electoral identificado en el orden del día como el apartado 1.486 tomando en consideración en esta votación en lo general la vista propuesta a la fiscalía electoral de delitos electorales la FEDE y el engrose propuesto por las consejeras favela y zavala quienes estén a favor de aprobarlo en lo general primero virtualmente sírvanse a manifestarlo en contra en la sala quienes estén a favor es aprobado en lo general por 10 votos a favor un voto en contra ahora someto a su consideración en lo particular por lo que hace a la sanción de suspensión de los promocionales con la consideración que hizo el consejero Martín Fas de que se trata del tiempo ordinario y lo que él señaló esto impactaría a los considerandos cuarto y noveno quienes estén a favor de esa propuesta primero en lo virtual sírvanse a manifestarlo en contra en la sala quienes estén a favor gracias en contra es aprobado en lo particular por lo que hace la suspensión de los promocionales por nueve votos a favor dos votos en contra someto a su consideración esto ya incluiría al consejero Ruiz Aldaña lo del criterio de reincidencia porque iría ya sanado en la votación que acabamos de tener ahora someto a su consideración las propuestas del señor representante del partido Encuentro Solidario que podrían ir en una sola votación el inicio de un procedimiento para la eventual pérdida del registro del partido político señalado y la homologación del criterio de sanción al del proyecto 1.419 virtualmente quienes estén a favor de esa consideración en contra es que como lo había señalado consejera Favela estábamos refiriendo no solamente a la sanción de los promocionales pero la sanción económica que es a lo que se refiere el señor representante esa había quedado para una votación en lo particular entonces someteré primero como viene el proyecto como viene el proyecto entonces voy a separar las dos votaciones para que no haya confusión primero para homologar la sanción económica al proyecto 1.419 como viene el proyecto en lo particular quienes están conectados virtualmente como viene el proyecto en contra como viene el proyecto en la sala por favor gracias es aprobado como viene el proyecto por 10 votos a favor un voto en contra ahora someto a su consideración en lo particular la propuesta para el inicio de un procedimiento que lleve eventualmente a la pérdida del registro del partido político quienes estén a favor de esa propuesta primero quienes están virtualmente sírvanse a manifestarlo en contra consejera de la cruz no veo el sentido de su voto usted está en contra de la propuesta consejera de la cruz sí en la sala quienes estén a favor de la propuesta en contra no procede por unanimidad ahora someto su consideración finalmente en lo particular por lo que hace al criterio de reducción de la administración y al gasto no reportado como viene el proyecto perdón retiro la reserva del criterio de sanción por gasto no reportado todo es que ya con el dolo ya fue entonces solamente sería de la reducción de la administración por favor quienes estén a favor de cómo viene el proyecto en cuanto al al porcentaje de reducción de la administración consecuencia de la sanción como viene el proyecto quienes están conectados virtualmente por favor en contra en la sala quienes estén a favor en contra procede como viene el proyecto por ocho votos a favor tres votos en contra y con esto concluimos gracias hay una moción del consejero ruiz aldaña si de favor se podría tomar una votación en lo particular respecto de la omisión de otras vistas no sólo la de fede sino ya está acreditado que algunos influencers no contestaron aunque les pedimos información o empresas por favor sería vista a la secretaría ejecutiva para iniciar un procedimiento en ese sentido en este caso sería la propuesta que usted haría de dar vista a la secretaría ejecutiva ¿cierto? bien quienes estén virtualmente quienes estén a favor de dar vista a la secretaría ejecutiva dado los argumentos del consejero Ruiz Albaña primero quienes estén conectados virtualmente si están de acuerdo con la vista que se propone en contra a favor de la vista en la sala tres cuatro cuatro en contra siete no procede por siete votos en contra sería cuánto presidente muchas gracias señor secretario le pido que realice las gestiones necesarias para aprobar para realizar la publicación de las resoluciones aprobadas en el día oficial de la federación correspondientes de entre los quince días a que estas hayan causado estado del mismo modo le pido que informe el contenido de estas resoluciones a las salas del tribunal electoral del poder oficial de la federación correspondientes para los efectos conducentes y le voy a pedir que en virtud de que hemos rebasado las ocho horas de sesión en los términos de lo dispuesto en el artículo 12 párrafo 2 del reglamento de sesiones que rige los trabajos de este órgano colegiado y que establece que el tiempo límite de la duración de las sesiones es precisamente de ocho horas con la posibilidad de que el consejo general decida prolongarla por tres horas más le pido al secretario que haga la consulta a este consejo para que podamos en su caso continuar con la sesión al término de la pausa que voy a decretar en unos minutos más señoras y señores consejeros electorales en términos de lo dispuesto en el artículo 12 párrafo segundo de reglamento de sesiones de consejo general se consulta si se prueba prolongar la sesión tres horas más primero quienes están conectados virtualmente si son tan amables gracias en la sala es aprobado la extensión por tres horas más gracias señor secretario debido al tiempo que llevamos continuada de concesión continuada en el consejo y para efectos de la ventilación y la sanitización de la sala me permito colegas decretar un receso si les parece bien de 20 minutos a ver perdón ¿cuánto? 15 necesitamos 10 minutos para la sanitización 10 minutos ya